Bueno chicos, estamos aquí en el coche para meternos en el AVE dentro de unos minutos y bueno chicos, son 20, hoy es 20 del 10 de 2018 y vamos a Madrid otra vez para jugar el Quad Finder el torneo de Carl Dutty con Rumi en Madrid, así que bueno, en la Madrid Games Week son las 7 y cuarto de la mañana, aunque bueno, y hace 10 grados chaval, hace 10 putos grados hace un montón de frío, estoy muy cansado, ya me he contestado súper tarde también y estoy, madre mía, qué bien, qué bien, cómo estoy chaval, así que bueno, nada, vamos a Madrid vamos a ver cómo actuamos hoy, tengo muchas ganas de jugar, la verdad, estoy muy nervioso tengo muchas ganas de poder reventar, si es que es posible y bueno, ya os contaré chaval, ya os contaré, jugué con Rumi solamente un día solamente entrenando porque estaba ocupado, los demás también entrenaron ocupado yo jugué por mi cuenta, yo también jugué por su cuenta y nada chicos, cortecillo el vídeo y ya supongo que haré un vlog allí por el IFEMA por la Madrid Games Week para que veáis todo el temario ese chicos así que, pequeño corte y volvemos así que, pequeño corte y volveremos a hablar de laா? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me espero! ¡Hola chicos! Acabamos de terminar, bueno, una hora que estamos aquí en la feria chicos. Toda la feria. Ahí detrás mía. Está... No para de haber gente, tío. Está petadísimo de sitio. Y ya hemos jugado el torneo. Empecé a las 12 de la tarde. Mi equipo ha sido, como ya sabéis, Rumi. Hemos quedado tercero del grupo. Nada más empezamos. Hemos empezado con Alfa Sniper. Luego hemos jugado contra Soki. Nos han ganado. Soki. Luego hemos jugado contra... ¿Qué hemos jugado? Hemos jugado con todo, la verdad. Hemos jugado con todo. Y era el que perdía dos partidas, chicos. Nosotros hemos perdido contra Soki el primero y luego hemos jugado contra Sinazzi, el cual nos ha reventado bastante fuerte. Y ahora vamos a intentar probar Resident Evil 2 remasterizado, que tengo muchas ganas. Espero que no haya tanta cola, la verdad. Esto está petadísimo de gente, pero petadísimo. Esto está en no parar. Me gusta mucho, que hay mucha gente, la verdad. Hay muchas cosas de videojuegos. Aquí están los stands. Esto es la parte de PlayStation, ¿vale? Y bueno, vamos a intentar jugar a Resident Evil y vamos a hacer la cola. Acabo de comer, súper tarde. Y dentro de un rato me tendré que ir, porque ha empezado a llover también un día un poco feo aquí en Madrid. Pero bueno, vamos a hacer cola en Resident Evil 2, que tengo muchas ganas igual. Una cosa que se me ha olvidado decirla. Salí 7 y media hora antes que finalizaste el evento, básicamente porque quería ir al Retiro a frenarizar lo que viene siendo el vlog aquí. En vez de en el coche, como siempre lo hago, me gustaría haberlo terminado en el Retiro, en el parque de Retiro, dándome una vuelta, como está al lado de la tocha, pues eso. Así que bueno, chavales, pasamos a la otra parte que hay cortes. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a la última parte del vlog, en la cual no iba a ser esta. Supuestamente acabo de llegar a Sevilla, ya son las 11 y 20 de la noche. Ha terminado el día sábado de la Madrid Games Week. Ha ido muy bien, me ha encantado. Estoy un poco cansado ya, la verdad. Sobre el torneo, sí, creo que se me está viendo mejor, ¿no? Sobre el torneo hemos quedado terceros, no pasa nada. Hemos jugado bastante bien, hemos jugado con todos los participantes, con todos los equipos y la verdad que ha estado muy, muy bien. Chicos, me acaba de pasar, este día creo que ha sido la odisea de la Madrid Games Week. Ha sido increíble, tío. Me han pasado muchas cosas. Primeramente, llego allí, me pego un pateo de por lo menos 30 minutos para que me cueste un poquito menos el tema del Uber o el taxista, ¿vale? Porque estaba a tomar por culo lo que viene siendo la IFEMA, donde se celebra el evento de los videojuegos, ¿vale? Cojo el de este y me monto ya en el taxi ese. Total, el tío era rumano, no es por nada, pero me hace mucha gracia porque tengo un amigo que es rumano también. Llego por allá y el tío va y se equivoca de carril y el tío está dando por la autopista marcha atrás. Bueno, autopista no era, era un estilo secundaria, pero estaba dando marcha atrás el pavo y me dice, esto no debería hacerlo porque está prohibido. Obviamente, compañero, que está prohibido. Obviamente, no pasa nada. Pero bueno, para ahí no termina la cosa, el día empieza nublado. Obviamente, yo sabía que iba a llover. Yo lo estuve viendo en el tiempo y tal, de que iba a llover. Y, ostras, no ha llovido tanto, ¿vale? No ha llovido, 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 no ha llovido. Total, llego allí, antes de las 12, ¿vale? Llego y digo, por dónde coño se entra, ¿sabes? Esto es muy grande, no tengo ni idea de dónde por dónde entra. Estoy resumiendo muy rápido. Llego y le pregunto por dónde se entra y me dice, tienes que esperar a la cola. Digo, y me quedo así y digo, esta cola. Y dice, sí, una cola, chicos, os lo prometo de verdad, una puta cola muy, muy, muy grande. Si no había mil personas en la cola, no había nadie. Chicos, de verdad os lo prometo, ¿eh? Una puta locura. Digo, ¿cómo voy a meter la cola esta? Yo solo dije así de rápido, me suaba la polla, ¿sabes? Digo, yo me he invitado por Call of Duty para jugar el evento y dice, no, no, no. Me dice, a ti, tú tienes que esperarte a la cola y tal. Digo, bueno, y como no haya sitio para todos, te puedes quedar fuera. Digo, como me voy a quedar fuera, si yo juego el evento y dice, que te vaya a la cola, digo, pues me he quedado en tus muertos. Esto no se lo he dicho, pero me lo he pensado. Total, me he ido para la cola, he esperado, la verdad que a la cola iba rápido, he tardado 5 minutos. He entrado y me he ido del tirón al evento, he estado jugando al evento, como ya sabéis, chicos, no os preocupéis porque voy a hacer un vídeo hablando sobre el evento y cómo ha sido mi experiencia en la Madrid Gameway, ¿vale, chicos? Total, termina el evento y me salgo, bueno, el evento terminaba a las 8, yo me salió a las 7 y media para llegar a tiempo a coger el ave. Chicos, lo tenía que coger a las 8 y 35 de la tarde. Total, esperando el puto Uber, el Uber no sé qué coño estaba haciendo, era un pavo con un Mercedes que no sé qué coño estaba haciendo y ya eran las 8, las 8 y yo todavía estaba allí en el evento, no había cogido nada, estaba en el evento, estaba muy lejos de Atocha que es donde tenía que coger y veo un taxi, se me para enfrente y digo, digo, perdone, Atocha está muy lejos y me dice, uff, dice, digo, no, en coche me refiero y dice, hombre, en coche a unos 20 minutos, veo la hora y 25, digo, ¿está libre? y dice, sí, sí, me voy a montar el tirón y digo, lléveme Atocha, lo que viene siendo follado, digo, písale todo lo que tú puedas, no me importa pagarte más o lo que sea, no me importa y dale caña, ¿vale? pero la cuestión, chicos, la cuestión de todos es que había un puto, había dos cosas una, era una puta manifestación, que no sé qué coño, había una manifestación allí o algo, un evento y luego había un atasco del carajo, ¿vale? el taxista antes de llegar a donde estaba yo se había pegado 30 minutos esperando a llegar a mi sitio, era acojonante, el tío, lo que pasa es que él maniobró un poquito me hizo el favor, la verdad, maniobró y me dijo, no voy a tirar por aquí, voy a tirar por otro lado voy a rodear un poquito para llegar a Atocha y vamos a llegar seguro perfecto y digo, tío, yo con que llegue a tiempo para coger el ave, de putísima madre venga, va, del tirón, empieza a meterle caña, empieza a hablar, no me estaba tranquilizando, la verdad que hay que decirlo y llegamos, chicos, llegamos 10 minutos antes de que salga el ave, chicos, increíble yo, el tío, taxista, si me estás viendo por alguna casualidad a la vida y eres tú soy yo el que me monté, que me cobraste por tarjeta, estuvimos hablando y tal tío, eres un puto amo, te quiero besos, es que te quiero un montón, es que eres el puto amo muchísimas gracias por dar esa vuelta, llegar antes de tiempo, de verdad, eres un crack y así se lo dije, el tío, aparte de que me cobró un euro o dos euros menos me cobró 22, justo, me dice, me cobró el taxista, me cobró 22 euros y dice, no me importa, en un semáforo rojo, sacó el, porque le pagué con tarjeta puso 22, me cobró y dice, te voy a cobrar ya, para que no pierdas nada de tiempo tío, de verdad, te quiero, es que te quiero, me dejó en la puerta de la tocha le dije que gracias, que eres un puto, le dije, eres un crack de verdad, así se lo dije, digo, eres un crack, le di la mano y le dije y le di mil millones de gracias por darle mucha prisa al coche para yo llegar a tiempo salí del coche, fui follado, chavales, no he corrido más y fui muy rápido, chavales pero las escaleras follan, no he corrido más en mi puta vida, era increíble boom, bajo las escaleras, llego, voy saltándome las de estos llego y no encuentro el billete no encontraba el billete de mierda en la puta mochila digo, no me jodas que me he olvidado el puto billete en el maldito taxi no, al final no, chavales, estaba como escondido en la mochila y nada, chavales, cogí el billete, pim pam, fui corriendo y la parte de seguridad, vale, me dice, tienes que poner la mochila digo, compañero, que no tengo nada, lo puse rápido digo, me cago en la puta que no sale me picaron, salí corriendo de seguridad me picaron el billete y fui corriendo al grave, que era el número 27 o sea, el último del todo llego corriendo, pego un sprint, chavales pego un sprint increíble llego y al final me meto en el 29 y digo ¿dónde está mi puto sitio y dónde está mi puto vagán? al final, llegué sano y salvo un poco sudando, la verdad un poco sofocado, pero la verdad que muy bien chicos, aquí termina este vlog esta pequeña y gran modicea sinceramente de la Madrid Games Week espero que os haya gustado, que os gustéis el vídeo y comentadme suscríbete si no estás suscrito y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo, besos a todos chavales 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 chavales